Hola, buenas noches, profe. Esta es mi ponencia que recibe como título ¿Es Colombia un país que ejerza el derecho a la salud? Mi nombre es Carlos Alcázar, del curso 13 de la jornada tarde. El tema principal de mi ponencia es derecho a la salud y sus violaciones, ya que no es una sorpresa que alguien dude sobre uno de los derechos más vulnerados en Colombia, como lo es el derecho a la salud. La mayoría de la población colombiana ha sufrido la vulneración de tal derecho, ya que colombiano se caracteriza por tener un sistema de salud admirable, ya que sufre errores de manejo financiero y aquí entra la corrupción en la salud, de donde han salido muchos escándalos por lo ya mencionado y que ha sido causante de la vulneración del derecho a la salud hacia los colombianos. En Colombia en el año 2015 surgió una ley. El objeto de la ley 1751 de 2015 del artículo primero es garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección al artículo 14. Prohíbe el llamado paseo de la muerte o la restricción del servicio de salud cuando se trata de atención de urgencia. Pero nos han hecho dudar a lo largo de los años sobre si esta ley rige como debería de ser, ya que se ha visto opacada gracias a escándalos reconocidos a nivel nacional como uno de los más recientes sobre la caída de la entidad sanitaria SaludCop. A mediados de los años 2011, esta entidad era de las más poderosas en el sector de la salud y contaba con su presencia en los 32 departamentos y más del 10% de los colombianos estaban afiliados a ella. Sin embargo, en palabras de Hernando Nieto, expresidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, SaludCop era una especie de monstruo que mandaba placer en el sistema y por lo tanto mostraba un riesgo inminente y como algunos voces lo venían advirtiendo, todo se engría abajo. La caída de este imperio sanitario empieza ya que su dimensión y su rápido crecimiento llamaron la atención de los entes de control que confirmaron que SaludCop estaba usando los recursos para fiscales y de los afiliados en inversiones de todo tipo, como equipos biomédicos y la formación de algunas de ellas en el interior, que incluyen pérdidas como SaludCop. La plata de la guía pago por capitación es el dinero que el sistema de salud reconoce por cada afiliado anualmente en inversiones distintas a la atención de la gente. Fue considerado varias veces por la superintendencia de salud como una práctica ilegal inautorizada. Solo estuvo prohibida hasta la expedición de la ley 1438 de 2011, o en otras palabras, aprovechando los vacíos jurídicos de la época. SaludCop consolidó una red de servicios con infraestructura pagada con recursos públicos, a juicio de la Contraloría General de la Nación, con el perjuicio de que todo quede en mano de la EPS y sus asociados y no de los afiliados. Estas inversiones irregulares generaron una desviación de recursos peligrosa para ese entonces cuando el sistema de salud no se había definido como una concesión y tampoco se había especificado que la UPC, Unidad de Pago por Capacitación, se utilizara en activos fijos, como tampoco la reversión de bienes que se hubieran pagado de dicha manera. En Colombia también se presentó otro caso, como lo fue la corrupción en Medimas, luego de que en 2017, Café Salud EPS que surgió después de la caída de SaludCop, dejara de funcionar como entidad prestadora de salud y pasara a convertirse en Medimas EPS. Tras la compra por parte del consorcio Presta Salud, los problemas de endeudamiento comenzaron varios años atrás, pero ellos se nigan a desaparecer, dejando a Medimas y a sus más de 4.6 millones de usuarios en un calvario que no termina y un futuro aún incierto. Por lo que este renombrado caso de corrupción mantiene una intranquilidad al sistema de salud colombiano. De acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la Nación, se evidenciaron pagos con dichos recursos en vuelos charter para viajar a Cartagena, a seminarios, remodelación del piso de las oficinas, sillas masajeadoras y pantallas digitales que nunca funcionaron. Las obras se hicieron en un edificio que no era propiedad de SaludCop. La liquidadora de la empresa abrió licitación para vender Café Salud y el consorcio Presta Salud. Cambió el nombre de la EPS por el de Medimas. En un año y cinco meses de funcionamiento tuvo una serie de inconvenientes. Medida cautelar del Tribunal de Cundinamarca por Acción Popular, interpuesta por el senador Jorge Robledo. Medida preventiva de vigilancia especial por seis meses, ordenada por la superintendencia. Sanción por más de 600 millones de pesos por serios incumplimientos en la conformación y el correcto seguimiento a su red de prestadores. Una sanción de la super salud por 1.100 millones de pesos por fallas en la prestación de servicios. Prorroga por un año de la medida preventiva de vigilancia. Todos estos escándalos fueron una bola de nieve que empezó en 2011. Y a día de hoy se siguen viendo estos casos y los perjudicados somos nosotros los colombianos, que dependemos de un salario mínimo y no tenemos un sector de salud que valga la pena en el país. Y eso es una violación a nuestro derecho hacia la salud digna. Estas son dos de las grandes evidencias de que el derecho a la salud está siendo intervenido o vulnerado por personas macabras y corruptas que buscan sacar provecho lucrativo para ellos sin importar el que la salud de muchas personas consta de ellos. Y gracias a estas corrupciones, mucha gente se vio vulnerada por los malos manejos y eso respondería a la pregunta del título. Colombia es un país que en el sector de la salud está muy débil y eso hace que muchas personas no puedan ejercer un derecho que es inalienable para los seres humanos. Por lo tanto, Colombia no ejerce el derecho como debe, ya que está siendo un sector evadido por la corrupción de los altos mandos. Pude recopilar información sacándola del artículo de Salud Cop a Medimas, una historia espinosa de la página El Tiempo. También saqué tres referencias bibliográficas. Una del libro La lucha por los derechos de la salud, de Yamin Anglopen, del 2013. El libro Derecho y salud, de Salcedo Hernández, Andreu Martínez, Fernández Campos. También saqué del libro de Natalia Párez, La salud, un derecho por conquistar. El libro Derecho a la salud en Colombia, del 2006. Y esto sería toda mi ponencia. Muchas gracias.